¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla. Soy Álvaro Ayala, en nombre de la redacción de Ser Arco Norte. Y para esta jornada de domingo os voy a llevar a conocer nuestros orígenes a través del Centro de Interpretación de Arte Rupestre en Morataya. Nos vamos hasta allí, vamos a conocer qué variantes y sobre todo qué podemos llevarnos a casa en forma de conocimiento una vez visitado este centro, que además cuenta desde hace un par de meses con una nueva herramienta de realidad virtual que permite conocer mucho mejor cómo eran, como decimos, nuestros orígenes en la prehistoria. Salvador Ludeña es el director del Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Morataya. Salvador, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este centro que se reabrió hace unos meses en Semana Santa y hasta hoy. Cuéntenos cómo se ha ido asentando, cómo ha ido creciendo desde su apertura hasta hoy. Bueno, pues la verdad es que después de un trabajo laborioso de puesta en funcionamiento, ya que el centro pues estaba a estado durante varios años cerrado, la verdad es que su acogida está siendo fantástica y poquito a poco se está dando cada vez más a conocer por varias razones. Entre ellas, pues bueno, es un tema bastante atractivo, un tanto desconocido en la región de Murcia, que es el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. Es decir, actualmente se concentra su temática en el único patrimonio mundial material por la UNESCO que tenemos en la región de Murcia, como es todo el arte levantino. Es un tema muy interesante, es un tema que está prácticamente por descubrir al público en general y la verdad es que quien lo conoce, quien se acerca y también quien visita los abrigos rupestres, pues se lleva grandes sorpresas y bueno, es muy atractivo todo lo que plantea y todo lo que queda por descubrir al respecto. El arte rupestre levantino tiene una característica que es, como sabemos, única, porque se da en muchísimos puntos de toda la vertiente mediterránea y todos cumplen con un patrón muy similar. Ahí es donde entra también las pinturas rupestres que en este caso se localizan en Moratalla. ¿Es así, no? Así es. Existe el arco, perdón, el arte rupestre del arco mediterráneo. Se reparte por seis comunidades autónomas, entre ellas la región de Murcia, pero es característico que cada zona pues tiene sus matices, cada zona tiene unas características propias y así ocurre, por ejemplo, con el que tenemos aquí en el Alto Segura, que así se denomina técnicamente. Se podría recorrer todo el arco mediterráneo viendo arte rupestre. Recordemos que el arco mediterráneo de la península ibérica es la segunda mayor concentración de arte rupestre de todo el mundo, a pesar de que, bueno, como digo, todavía quedan muchas cosas por conocer y tiene una significación propia y cada zona pues tiene o bien estilos propios o bien características propias, como ocurre con la pintura rupestre, por ejemplo, de Moratalla, que se enmarcaría dentro de lo que sería la comarca natural del Alto Segura. Cuéntenos, ¿ese centro de interpretación de qué se compone? ¿Qué podemos encontrar ahí dentro? Bueno, en el centro de interpretación desde noviembre del año pasado hemos hecho un esfuerzo bastante importante, por supuesto a punto, por su modernización, porque desde que se inauguró en el año 2007 pues apenas se había reinvertido en él y, bueno, hemos aplicado las nuevas tecnologías para, aparte de cumplir con la función cultural y pedagógica que se le atribuye, pues también que las personas que lo visiten se diviertan conociendo este patrimonio por lo mesco. En el centro de alto rupestre pues mostramos, nos centramos sobre todo en el alto rupestre de la región de Murcia, aunque mostramos también el alto rupestre de otras provincias y de otras comunidades vecinas a la región de Murcia y, bueno, pues mostramos multitud de cosas, no solamente es específico el alto rupestre, sino que abarcamos todo el periodo de la prehistoria, también pone el acento en los valores naturales de la comarca del noroeste y de Moratalla y también, pues, últimamente estamos haciendo que muestre las últimas investigaciones que están apareciendo en torno al conocimiento de la prehistoria, que están cambiando, por ejemplo, pues todo lo que conocemos sobre la evolución de nuestra especie o la evolución del ser humano y también pues se están planteando nuevas interrogantes. Pues la verdad es que sorprenden mucho. Yo normalmente, para hacerlo más ameno, cuando realizamos una visita guiada, pues pregunto, pregunto a quien viene, porque todo lo que estamos descubriendo contravice y, además, nos descubre, por ejemplo, que la escritura, perdón, que la escritura, por ejemplo, pues no apareció en Mesopotamia hace 5.500 años como escriben los libros de historia. Por ejemplo, nos descubre cosas nuevas sobre lo que criamos sobre el hombre de Neandertal. Es decir, las nuevas investigaciones, las nuevas dataciones aplicadas a nuevas técnicas de investigación asociadas al arte rupestre están cambiando, como suelo decir yo a los escolares, los libros de historia y la verdad es que es apasionante adentrarte en este mundo a investigar y conocer sobre los distintos estilos de arte rupestre que tenemos en la región de Murcia. Sí que resulta sorprendente el hecho de ver cómo año tras año esas novedades y esas esas mejoras tecnológicas nos cambian los paradigmas de, en este caso, pinturas rupestres que llevan ahí miles de años. Es curioso cómo evoluciona todo y cómo se nos puede quedar caducado todo en cuestión de años. Así es, y en la región de Murcia tenemos un patrimonio enorme, muy desconocido. Por ponerte un ejemplo, pues por ejemplo, como decía, la Cueva de los Aviones en Cartagena está derivando nuevos descubrimientos muy importantes. Aquí al lado, en Caravaca, hablando de Cueva Negra, que tiene una campaña de excavación muy importante durante los meses de agosto, pues también nos aporta muchísimo. Cosas tan curiosas como que se han descubierto que el fuego más antiguo, este poromínido, lo tenemos aquí al lado, como digo, en Cueva Negra, con casi 890.000 años de antigüedad. O, por ejemplo, pues otros descubrimientos de abrigos rupestres que se están planteando, que nos aportan, pues yo diría que más incógnitas, más incógnitas que nos hacen avanzar un poco en la curiosidad de conocer qué es lo que nos dice este arte rupestre. Por ejemplo, cuando realizo visitas guiadas a los abrigos rupestres que tenemos aquí en Moratalla, en concreto de Cañarita del Calar y Fuente del Saludo, la verdad es que planteé una serie de interrogantes que todas las personas que vienen a conocerlo pues me dicen que les hacen pensar mucho. El tema también que se está planteando por paleoastrónomos o de las propias facultades ya de Historia del Arte está cambiando todo lo que conocíamos sobre la interpretación de muchos de los grandes yacimientos de arte rupestre conocidos en Europa. En definitiva, últimamente la evolución de todo lo que conocemos sobre el alto rupestre nos están planteando nuevas teorías, nuevos interrogantes. En fin, es apasionante y cuanto más vamos conociendo y más las investigaciones de institutos internacionales tan importantes como el Instituto Alemán está planteando nuevas tesis asociadas a lo que creíamos hasta hace poquito que nos quería comunicar esta forma de arte que es el inicio del arte actual que conocemos. Y en ese afán por la didáctica, el Centro de Interpretación ha incorporado en estos últimos dos meses una nueva herramienta, un dispositivo de realidad virtual para ayudarnos a conocer un poquito mejor cómo se realizaban esas pinturas rupestres y lo que significan. ¿En qué consiste esta nueva herramienta? Así es. En este nuevo modelo de gestión que estamos aplicando al Centro de Alto Rupestre y que está funcionando incluso antes de lo que nosotros pensábamos pues la verdad es que lo que queríamos hacer era también no solamente dar a conocer este patrimonio mundial, sino también que los que vinieran a visitarnos se diviertan y experimentarán pues nuevas sensaciones y eso es lo que ocurre con la realidad virtual. El que sea un centro de interpretación dedicado a la prehistoria y al arte rupestre prehistórico de la región de Murcia no es incompatible con la introducción de las nuevas tecnologías y así lo estamos haciendo. Como final de esta visita al centro que puede ser libre o puede ser también guiada previa reserva pues mostramos un proyecto que hemos incorporado gracias a la colaboración con la Fundación Integra que muy amablemente ha atendido nuestra petición donde se puede visitar por ejemplo las cuevas con arte rupestre prehistórico que tenemos en la región de Murcia y que últimamente pues están apareciendo mucho en las noticias regionales y nacionales porque además se ha finalizado, ahora se entiende la campaña de excavación que se estaba realizando como son por ejemplo la Cueva del Arco donde profesores universitarios como Artín Lema Romandidad de la Universidad de Valencia pues han realizado, han finalizado la cuarta campaña de excavación quien viene a visitarnos puede realizar esa visualización, puede introducirse porque además es muy inmersivo en las nuevas tecnologías y la verdad es que genera experiencias que son bastante graciosas y que suelen gustar mucho tanto a niños menores como a personas ya de edad más avanzada la verdad es que está generando muchísimas expectativas y es una nueva experiencia que motiva también en cierta manera realizar las visitas a los abrigos y a los yacimientos de forma real pues ya saben que tienen en Moratalla una oportunidad y una opción para seguir conociendo nuestros orígenes a través de ese centro de interpretación de arte rupestre en la comarca del noroeste en concreto como decimos en Moratalla Salvador Ludoñez es el director del centro Salvador, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte gracias a vosotros